La aceleración de la inflación, como se sabe, no es solo un proceso local, sino también impulsado, ocasionado, por la crisis generada por la guerra en Ucrania. Sobre este tema, hablamos con Enrique Martínez, el coordinador del Instituto de Producción Popular. A pesar de las diferentes acciones que se ponen en marcha desde el Gobierno Nacional para reactivar la economía, el alto número de inflación en nuestro país es lo que realmente preocupa. La pregunta es, ¿qué medidas podrían tener un efecto positivo que se vean reflejadas en el bolsillo de la gente? Dentro de la multitud de causas que tienen que ver con la inflación, es muy importante que el Gobierno recupere credibilidad. Y para eso, la única manera es tomar alguna acción que inmediatamente baje los precios de algún producto. Y ahí los tiene a la mano. Bueno, el país tiene decenas de mercados centrales de frutas y hortalizas, donde el precio respecto de lo que paga cualquier consumidor es menos de la mitad. No se trata de llevar la gente al mercado, sino de sacar el mercado hacia la gente. Un plan magnífico que podría tener el Gobierno y que debería tener para recuperar credibilidad, es decidir que en los próximos seis meses tiene que haber mil mercados populares impulsados por provincias y municipios en toda la Argentina, sacando los productores que llevan los bienes a los mercados de concentración a que ofrezcan esos bienes en los mercados populares. administrados no por intermediarios, de ninguna manera, y tampoco por los productores que no pueden estar en la misa y en la procesión, sino por órganos de administración público-privadas que cada municipio o cada provincia determine. Eso le daría al Gobierno la posibilidad de cambiar la página, de que la gente creyera en el Gobierno, porque eso seguramente va a bajar el precio de un melón que el productor lo recibe, se lo da a usted, usted me lo da a mí y yo estoy pagando el doble por un melón que circuló como una pelota de fútbol entre tres personas.